... Adri Herbúr mostró a través de la gran pantalla... ...un estilo inconfundible a la hora de vestir... ...ahora una exposición en Granada rinde homenaje a este icono de moda... ...y reúne algunos de los diseños y objetos personales... ...que la diva alucinó en sus películas... ...la muestra está organizada por el Festival de Cine Clásico de Granada... ...Retrovac... ...y a su inauguración ha acudido el hijo de la actriz... ...Sean Herbúr... ...es increíble que hay niñas de 12, 13, 14 años... ...obsesionadas por ella y ni lo saben por qué... ...ciertas saben que era actriz pero no sabían del trabajo de UNICEF... ...otras saben que era famosa pero realmente no sabían lo que hacía... ...pero ven las fotos y de alguna manera se conectan con ella. Diseñadores como Givenchy se rindieron a los encantos de la actriz... ...y crearon espectaculares modelos... ...como este que lució en la película Sabrina... ...o el elegante vestido de satén negro... ...con el que Audrey nos enseñó a contemplar... ...los escaparates de Tiffany en Desayuno con Diamantes. En la muestra se puede ver también sus personales gafas de sol... ...o las dos estatuillas de los Oscar que la actriz ganó... ...durante su carrera cinematográfica. Una retrospectiva de sus mejores films... ...completan el homenaje que la ciudad de Granada... ...rinde a la que fue considerada además de actriz... ...la modelo perfecta.